¿Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar en este taller Te quiero dar, enséñame cada parte de ti Déjame saber lo que te hago sentir ¿Qué hago sentir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar en este taller Te quiero dar, enséñame cada parte de ti Déjame saber lo que te hago sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!